Dale balsadito, Cris, por favor. Me quiero esconder de usted, para echarme el trago, pero no, no puedo, no puedo, señores. Salucita, saludita, de verdad. Antes de irnos, quiero gritar. Ánimo. Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme en la vida, me dejaste creerme que me amabas, y un buen día dejaste de ser mía, de nuevo me enseñas la baraja, y me retras a una última partida, y en tu mano tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas que tenía. Ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seré por siempre tu rey de corazones. Pagaste tu amarga penitencia, y con llanto la vasca en tu pecado, yo también he aprendido a perdonarte, y no olvido lo mucho que te amamos. Volveremos a hacer lo que antes fuimos, volveremos a ese mundo del pasado, pero nunca, 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 nunca olvides, que yo cedo, después de haber ganado, y si quieres rompamos la baraja amor, que a los dos nos has tenido separados, y vivamos completamente unidos, para nunca, jamás hacernos daño. Ay, no llores, la fortuna la mente, te tengo nuevamente, y yo seguiré siendo tu rey de corazones. Ay, no llores, afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seré por siempre tu rey de corazones. ¡Vaya! Venía a ploderar, gracias. Venía a ploderar con requinto, pero pues la tuvimos que echar con la cordillona. Muchas gracias. Ya que andamos por ahí. Gracias.